Estados Unidos ha dado más detalles de cómo se produjo la muerte de Osama Bin Laden. El domingo de madrugada, cuatro helicópteros sobrevolaron la mansión de Abbottabad, en la que se sospechaba que estaba el líder de Al-Qaeda. De ellos, descendieron fuertemente armados 20 soldados de élite de la Marina. El viceconsejero de Seguridad Nacional, John Brennan, afirma que lo habrían capturado vivo si hubiera sido posible. Lo habíamos previsto, sí, aunque sabíamos que era una posibilidad muy remota, ya que estábamos seguros de que se iba a resistir. La lluvia de fuego de las fuerzas especiales mató a cinco personas, Bin Laden, uno de sus hijos, dos hombres y una mujer que fue usada como escudo humano. El líder de Al-Qaeda recibió un disparo en el ojo izquierdo después de que se negara a rendirse. El comando se llevó consigo el cadáver y, tras confirmar su identidad mediante pruebas de ADN, lo arrojó al mar. Se dio sepultura a los restos de Bin Laden para respetar la costumbre y los preceptos islámicos de enterrar al difunto antes de 24 horas. Todo se hizo conforme a la tradición islámica. La mansión en la que se escondía Bin Laden no estaba muy lejos de un cuartel del ejército pakistaní, lo que ha levantado muchas suspicacias. Creo que es inconcebible que Bin Laden no contara con un sistema de apoyo en el país que le permitió permanecer allí por un extenso periodo de tiempo. Tampoco es concebible, se dice a pie de calle en Pakistán, que la operación se desarrollara sin el apoyo del ejército y los servicios de inteligencia pakistaníes.